Vamos a ver, mirá lo que es eso. Y te lo muestro, Santi, mirá, mirá, primerísimo, pero el plano del pan dulce terminado y el broche de oro. Vamos, Javier, a ver. Ahora vamos a poner un poquito de chocolate para poner... Es una muestra, ¿no? Cada uno le puede poner lo que quiera. ¡No! Pero miren, si le tiran chocolate, mucho más tentador. Chicos, no empiecen a pedir para el canal porque esto no llega. ¿Cómo no va a llegar al canal, Joaquín? No, 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 no. Si querés que nos llevemos bien, Joaquín, si querés que nos llevemos bien, un pedazo del pan dulce tiene que llegar, ¿eh? El pedazo de alimentación siempre es al 80% cacao. Perdón, al 80% cacao. Sí, tiene que tener más del 80% cacao que eso hace que tenga menos azúcar, ¿sí? Tiene un poco de azúcar, pero mucho menos que un chocolate común con leche. Bien, tu explicación me vino, Bárbara, para hacerme el distraído con el requerimiento que me estaba haciendo Santiago en el canal, que llegue por lo menos una porción al canal, voy a hacer todo lo posible. Tamanógrafo con mucha hambre, chofer abajo con mucha hambre. Está complicado. Está complicado. Una, una, cuatro, dale. Vamos a calar este ya empezado. Bueno, lo vamos a cortar, ¿sí? El chocolate, obviamente, no está duro, hay que esperar a que se enfríe, pero lo vamos a cortar igual, ¿sí? Le vamos a cortar el papelito porque es la tradición cortar el papelito también. Ahí está. Mientras tanto, repetimos el Instagram de Karim, que es comiqueto, arroba comiqueto, con K, por supuesto. Con K en el medio. ¿Sí? Decías que tenés seguidores de todo el mundo, o sea, argentinos en el exterior, de todo el mundo. De todo el mundo. Por eso los talleres que yo doy, ahí te estaba contando, son online. Este, porque la verdad es que si no, no puedo abarcar a todos mis seguidores. La verdad es que todos me piden que sean online por eso mismo. No pueden venir hasta acá o son muchos de provincia, de todo el país. Entonces, como me siguen de todo el país, bueno, los doy online para que puedan participar todos. Y todo se dio naturalmente, no es que Karim anda buscando a influencers que la difundan, no, esto se va dando solo. No, ni siquiera hago acuerdos comerciales. Todos me dicen que haga acuerdos comerciales con marcas y yo tampoco lo hago. Mi interés es realmente que la gente pueda comer más saludable y se pueda sentir mejor y pueda tener una vida como tengo yo ahora, tan saludable. Juaco, Juaco, ¿saben qué? Yo no aguanto más, sí. Una pregunta, una pregunta para que le hagas a Karim. Hacer ese pan dulce, yendo a la tienda con los productos que ella nos contó, ¿cuánto sale hacerlo? Sí, me pregunta Santi desde el piso, teniendo en cuenta los ingredientes, que vas a la dietética, siempre me contabas, no vas al supermercado. Esto es medio kilo de pan dulce, ¿en qué valores, teniendo en cuenta todos los ingredientes y demás, cuánto gastaste? Ay, qué difícil, porque en realidad, sí, en realidad uno compra, yo compro las harinas en grandes cantidades como para después usar. Es complicado. Este pan dulce no es tan caro, porque no lleva, puede llevar harina de almendras, pero al llevar media taza es muy poquito. La harina de almendras es cara. La verdad es que no te sé decir, tendría que hacer un cálculo tan, a ver, déjame pensar. De base, de base te puede salir unos 400 pesos, 200, 400 pesos. Bueno, es lo que vale un pan dulce tradicional, por decirlo de alguna manera. Ahora, si lo vas a comprar, te va a salir muy caro. Claro, claro. Alguien que haga keto. ¿Por qué? Porque tiene que agregar el costo, obviamente, del que lo hace, agregar el costo de todos los ingredientes y, obviamente, de la elaboración. Y muchos inventan recetas, o sea, hacen una receta propia y eso se paga, sí. Bueno, pero la gracia de esto es que también uno lo disfrute, lo elabore en la cocina, contagie las ganas de comer sano a la familia, como hizo Karen. Y ¿saben qué? No aguanto más, chicos. Esto fue el aroma que se siente. Este pedacito tiene mi nombre, mirá. Este dice Joaquín. Te voy a ceder el micrófono. Saboreá. Como dice Nacho, no regales puntos. Dejá que el sabor te invada, las papilas gustativas, buen mordisco, chocolatea con la lengua. ¿Le gustaba o le gustaba? No llega al canal. No llega al canal. No llega al canal. No llega al canal. Bueno, fuerte el aplauso. Gracias, gracias Joaco. A Karim, arroba comiquetos en Instagram, la segunda K, bueno, la primera K, la del medio. Así que, bueno, muchísimas gracias a los dos para enseñarnos, sobre todo, a hacer este pan dulce keto. Joaco, la seguimos en cualquier momento. Un abrazo grande. Lo saboreé todo. Comiquetos, arroba comiquetos. Chicos, sigan a Karim en Instagram, que está esta receta en las redes. Buenísimo. Bueno, gracias Karim, gracias Joaquín. Y vamos ahora a cambiar el eje de la información, porque cuando empezaba el programa, Nacho López Amorín, hablando del clima...